Música Fundamentalmente es la vida de San Martín a través de canciones, justamente por eso cantata, que están unidas por pequeños textos. Y la verdad, bueno, la voz inconfundible de los OpoC4, también eso abrilló muchísimo. Y fundamentalmente el hecho de estar en un lugar como este, celebrar este aniversario, tiene todo un símbolo y eso es lo que buscamos. Valorar lo que es nuestra cultura, nuestros héroes, nuestros... Tener memoria y no perder el sentido de justamente poder homenajear a la gente que es indiscutible. Hace más de un año, yo disfruto muchísimo estar de atrás del escenario. Creo que es otro tipo de recompensa, pero me llena el alma de la misma manera. Música 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 Música